Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en el mapa de desolación para hacer la senda de los dioses. Tendremos que ir buscando estatuas por todo el mapa de desolación y nos tendremos que arrodillar en ellas. Así que venga, nos ponemos en marcha. La primera estatua es Duaina y se encuentra en el camino del chacal. Vamos a ir por orden, ¿vale? Esta vez está todo en orden. He querido hacerlo así por dioses porque básicamente están muy seguidos unos de otros por lo que es más fácil conseguirlos en orden que yendo a lo que habrá por el mapa. Bueno, seguiremos esa senda pero luego iremos hacia la izquierda. Y mira, como hacía tanto tiempo que no me conectaba porque estoy ahora con los carnavales y los eventos de Godbuster, que digo, es que me apetece hacer un logro pero que sea de desolación o de algo así. Y aquí estoy. Además que también me lo habíais pedido, lo tenía ahí en la agenda como en plan... ¿Sabes cómo es? Bueno, ya lo haré. Pero mira, he aprovechado hoy. Aquí tenemos el templo de Duaina, bueno, la estatua. Lo malo es que hay un montón de putis sueltos y ya verán que me van a dar papel. ¡Oh, venga ya, hombre! Me ha dado tiempo, ¿eh? A arrodillarme. Aquí tenemos la primera. Es que no veas, te enganchan y es como... Pa' mí o pa' nadie. Pa' mí o pa' nadie. Tienen o se te atraen. Volvemos al punto de ruta. Y nos vamos a ir a por Melandro. Espera un momentito. Hemos estado allí y me han matado. Por eso hemos vuelto al camino del chacal. Vale. Por aquí, por aquí. Lo que yo no sé es por qué antes he dado tanta vuelta. Cuando perfectamente podría haber venido por aquí. Vale. Melandro está en esta dirección. Tiene que estar en un rebaje. A ver, aquí no. Vale, ya creo que estoy viéndolo. Allí. Allí al fondo. Bueno, aquí tanto de lo mismo. Nos arrodillamos. A ver si me dejan. Ya está. Y tenemos el siguiente. Melandro. Continuamos con Lisa. Lisa se encuentra en la franja. Para que veáis donde estábamos. A donde estoy ahora. La franja de huesos. Y tomamos la dirección. A ver. Aquí. Por aquí más o menos. Con Lisa todo es muy fácil. Está todo recto. Así que tampoco no hay ningún enemigo a la vista. Bueno, habrá uno. Bueno, no hay enemigos, ¿no? Ah, pues sí. Ese. Pero bueno. No es molesto. Aquí. Arrodillarse. Y ya tenemos la siguiente diosa. Nos vamos a ir a Grend. Bueno, primero a Baltasar. Porque Grend está después de Baltasar en la ruta, ¿vale? Entonces vamos a pillar Baltasar. Hacemos punto de ruta. Y nos vamos... ¿Dónde está? Aquí. Tierras oscuras. Y la verdad es que Baltasar y Grend están uno al lado del otro. O sea que no tiene mucha pérdida. Ahí, a ver. Me pongo esto. No. Allí delante tenemos Baltasar. Este es sencillito porque no hay ningún enemigo cerca relativamente que nos pueda molestar a la hora de arrodillarnos. ¿Vale? Y nos vamos a por Grend. Grend está aquí, en la esquinita. Aquí, a la izquierda, tenemos la estatua. La siguiente de la lista. Es Cormir. Cormir y Abaddon están en el mismo sitio donde estaban Lisa, pero hacia el otro lado. ¿Vale? En la franja de huesos, pero hacia este lado de aquí, hacia el valle silencioso. Es Cormir y Abaddon. Siento. Es Cormir y Abaddon. En la franja de huesos, pero hacia el valle silencioso. Es Cormir. Es Cormir y Abaddon. Quieta Es aquí, es aquí Subimos Y aquí tenemos la estatua Y ya solo con esta Nos queda una En el valle silencioso Como he dicho antes Nos arrodillamos Y ya casi hemos acabado Para Abaddon Vamos a usar el chacal Porque lo necesitamos Para pasar un portal de arena Está allí donde las cascadas No niña, ahora no te puedo ayudar Espérate un poco ¿Dónde estaba el portal de arena? Que no lo veo Hostis Ay Está aquí No lo veía Te lo digo en serio Aquí tenemos a Abaddon Además en el canal Tenemos otro logro Que va sobre este dios Y bueno Si no estáis suscritos Y queréis saber más Sobre logros y guías Pues ya sabéis Seguidme Para más información Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!